Gracias, buenas tardes. Aunque expresan que como ciudadanos sienten el deber de elegir a las autoridades que dirigirán las riendas de sus demarcaciones durante los próximos cuatro años, algunos residentes del Gran Santo Domingo dicen desconocer cómo se realizará el proceso de votación. Bueno, señores que no saben, yo he votado en las otras elecciones, pero que neta no sé si la van a cambiar, si la van a cambiar a la boleta. No, no, municipales no, presidenciales nada más que yo voto. ¿Y por qué no voto en las municipales? Pues no tengo tiempo, estoy perdiendo mi tiempo y eso. Otros incluso aseguran que desconocían sobre el escrutinio, que se realizará el próximo 18 de febrero para escoger las 158 alcaldías, regidurías, dirección de distritos municipales y vocalías en todo el país. Es que yo no voy a televisor. No estoy tan informada, pero más o menos. Claro, debes informarle para cuando llegue el día, uno sabe por quién uno va a votar o qué. Ah, sí, sé cómo votar la cara, que voy a subrayar todo, todo, yo sé todo, claro que sí. Claro. La Junta Central Electoral informó que para la contienda están convocados 8.1 millones de electores y se imprimirán 17.8 millones de boletas que serán distribuidas en todo el territorio nacional. Los electores podrán verificar su recinto entrando a la página web verificate.do y colocando el número de su cédula. El día de las elecciones, los ciudadanos deberán presentar su cédula para verificar la presencia en el padrón. Luego le entregarán dos boletas, una para elegir la alcaldía y otra la regiduría de su preferencia. Si es de un distrito municipal, será una boleta para la dirección municipal y otra para la vocalía. Cuando el ciudadano llegue a la caseta, deberá marcar con una X raya o cruz sobre la imagen de sus candidatos. En el caso de la alcaldía, marcará el partido de su preferencia. Si es regiduría, marcará la fotografía de un candidato o candidata para ejercer el voto preferencial. Después doblará la boleta y la depositará en la urna. Al concluir, el votante firmará el padrón, entintarán su dedo y le devolverán la cédula. El órgano de comicios utilizará el conteo del voto manual e implementará un nuevo sistema para la transmisión de los resultados. Es la información. Retorno contigo al estudio. Gracias.